Fotografía y video. Elegance Films. Hoy, tú serás testigo de algo totalmente diferente, totalmente diferente, en el ramo guapanguero. Niña, ojo bañados de cielo, boca al sabor caramelo, soy un títor en tus manos, tú controlas el cordón. El que por más de 25 años de trayectoria, te ha deleitado con su música, con su romanticismo. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien, cuidado, tratarlo bien, te amo. Desde el primer momento en que te vi. Con sus magistrales interpretaciones, pero sobre todo con su estilo totalmente diferente. He sufrido un batallado. Porque el aguasteca hidalguense tiene quien los representa en México y en el extranjero. Con el violín, la carana huasteca y la quinta guapanguera. Quiero que tengas presente, lo principal te lo digo, con el calor de su gente siempre encontrarás abrigo. Con unas voces que te enamoran, con los temas que a ti te gustan, diferentes. El día 3 de noviembre, el día tan señalado, ya parece que voy cruzando el puente, de Matamoros, con rumbo a Valleherboso. Se llegó el momento, se llegó la fecha, para que sigas partícipe de este show pensado para ti. Cantemos en una sola voz. Quiero que eres como una mariposa, tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Guapanguero. En donde te hayas hermosísimo, Lucero, no me digas que ya te vas. Contigo, guapanguero. Guapanguero. Porque todo lo que tengo, mi trabajo me ha costado. Diferentes. Diferentes. Ok, dos, 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 dos. Todo se va a acabar, nosotros iniciamos, ándale. Disfrute de esta velada. Órale, viejón. Busque pareja y póngase a bailar. Recuerde que la noche se baile. Y búsquele, búsquele. Algo hay que agarrar. Y no es gripa. Ay, qué vale destacar de este. Dice vivo agradecido que el tiempo que me ha querido, también la supe querer. Si ese amor me abandonó. Porque no lo entiendo yo. Si sus brazos no me esperan, no voy a llorar de ayer. Por fortuna se perder. Ganaré cuando se pueda, eso es lo que voy a hacer. Me ha lastimado su amor. Y a mí me quedó el dolor. Ahora voy a usar el dolor. Ahora voy a usar el concelón en los brazos de otro amor. ¡Ahí está, chiquita! Damas y caballeros. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Esta noche guapanquero Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste Para reproche no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia Hasta nunca ganarás Miren nada más Nada más para que vean De lo que se va a tratar En esta presentación En esta verada Lo mejor del repertorio De sus amigos de Inmina Y siempre guapanqueros diferentes Como hace 17 años Decíamos hace rato Volverlos a ver Estamos contentos y felices Allá el señor Tircito De arriba Chalnita A todos los de Ixtacapa Vamos a disfrutar de esta velada Son los huastecos Corridos, cumbias, canciones Y todo un poco Se llama Buenito de mi recuerdo Pueblito de mis recuerdos ¿Dónde perdí mi amor? Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino El secar de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle Y platicarle Mi sufrimiento De tanto que le he extrañado Amor por otra Mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido Y aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Así lo siente mi corazón Que no ha sido bajo el techo De un valente Mientras mi padre jugaba un compromiso Música Que por ese manto en azul bendito Se la virgen de San Juan Entre guajos dos hijos Música Música Que he vivido Que miran los valentes Música Entre ferias y gallos de pelea Música Música Que mi padre es un gallero muy valiente Y mi madre también Vuelve hermosa taponera Música Soy por eso El hijo del valente Música Y vivir entre los gallos Se fascina A lo más que donde pido Y a una gente Que si muera De un montón de leches Que te pago Música Se me sepulte en una esquina Música Para todos los galleros De la Mastaca y la Sierra Y la cañada Vámonos ¡Ánimo! Música 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 Que no roga que corre por mis venas Música Que se usó para hacer este corrido Música Música Te perdonan si es que está mal escrito Pero en este se escribió En el barrio Cayo Pino Música El amor es bien gallo no es perdido Música Y también me gusta la bravata Y también me gusta la bravata Música Alguien digo carisco nunca pierde Y cuando esto le sucede Mídense Música 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 Señoras y señores Damas y caballeros Amigos y amigas Música 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 He de comprarte un listón Pa' ponértelo en la frente Pero ha de ser tricolor Aunque se admire la tiente Con tu vestido de china Y tus zapatos brillantes Y a vestido de charro Nos veremos elegante Música 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 Tu rebozo Si a misa fueras un día No quiero que te confieses No quiero que te confieses Si a misa fueras un día Porque no me gustaría Que lo hicieras tantas veces Y acabo que siendo mía No es pecado que me beses Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que llamo Que se llama soledad Mi corazón pobrecito Preso lo tienes allá Preso lo tienes allá Mi corazón pobrecito Castigarle su delito Y darle su libertad Él te pagará solito Mi buena conformidad Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama soledad Suavecito Suavecito, suavecito Puestos en una balanza Puestos en una balanza Puestos en una balanza Tres corazones heridos Unos le pidió cautivo Otros le pidió venganza El miedo tan favorecido El miedo tan favorecido Solo con llorar descansa Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama soledad El día 3 de noviembre Que día tan señalado Mataron tres de guerreros Los rinques del otro lado Salieron de este guerrero Con tequila y anizado El rumbo que yo se llevaba Era San Diego Vendado Búsquenle, búsquenle, búsquenle Algo de agarrar Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque somos dos no más Le echan el envidio a Leandro Leandro le dice que no Miren que yo estoy enfermo Y así lo quisiera yo Vamos, sí, caballeros Esta noche vamos a llevarle de todo poco Canciones, corridos Y sones huastecos Lo que se acostumbra en la cañada ¡Ánimo! Después de tanto robarle, Leandro los acompañó En la loma del Miranda, fue el primero que murió Le tiraron pedazos y vamos a seguir hablando Mantenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando El capitán de los rinches, a Silvano se acercó En unos cuantos segundos, Silvano tras ya murió Ya con esta me he vestido, en mi caballo lucero Andaron tres gallos pinos, del pueblito de Guerrero De los corridos que hicieron historia y llegaron para quedarse De generación tras generación Se siguen interpretando Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza no llevó a esta general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba de letrear Descansa general Descansa general Reposa grande salud Por tus asalias de oro Mi México, mi amor Y estos hombres ya no nacen Y el que nace no se logra Descansa mi general Autoridad todo es el nombre que merece Por ser valiente Por ser valiente y que se los informó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mantó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y quedaba con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Vamos a llevarse ese tema de son huasteco Se llama el desterrado Allá para mi amigo Javier, Javier Barrera Que se encuentra en Atlanta, Georgia El tema se llama el desterrado Ándale pues Ándale pues Mi vida vamos al puente ¿A qué? A platicar con la luna A platicar con la luna A platicar con la luna Mi vida vamos al puente Mi vida vamos al puente Mi vida vamos al puente A platicar con la luna A platicar con la luna Mi vida vamos al puente Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuna Y haz tus cuentas y vende Tráete el tintero y la pluma Desterrado yo me fui El lugar que tanto quiero El lugar que tanto quiero Desterrado yo me fui Desterrado yo me fui Del lugar que tanto quiero Del lugar que tanto quiero Desterrado yo me fui Pero como ya volví Tomale de guapanquero Porque al menos para mí Hidalgo será primero Amigos, amigas, señoras y señores Para todos los barranqueños Que se encuentran en la Unión Americana Patrocinadores de los guapanqueros Diferentes y a los barranqueños De aquí, de este lugar ¡Ahí le va el fandanguito! ¡Vámonos! ¡Hola, don Adrián! ¡Acuérdese de sus tiempos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, na, na, na! Si el fandanguito no fuera Causaría mi perdición Y si el fandanguito no fuera No se hay el zapateo ¡Ánimo! ¡A ver cómo siguen esas botas! ¡Eso! ¡Ay, na, na, na! Y de mí se condonieran ¿Qué cosa? Arriba de mi panteón Que esta música pusieran Para el amigo Marcelo ¡Ahora viejón! ¡Y por esta capa! ¡Ahora viejón! Tú eres el rey de los zonas Tú eres el rey de los zonas ¡Ahora chava! Ay, na, 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 na ¡Ganas de bailar! La música inolvidable de los zones huastecos Lo que nos identifica aquí en cualquier terreno Les recordamos y les decimos Que si alguien quiere escuchar un tema en especial Si lo trajemos con gusto, vamos a encantarles ¡El agua nieve! ¡Suéltasela, Carlos! ¡Suéltasela, porque eso vino A escuchar sus guapangos! ¡Ándale! ¡Apócalo! ¡El agua nieve! ¡Míralo, míralo! Agua nieve no me pongas Agua nieve no me pongas Debajo de este techado Yo no sé por qué no me pongas ¡Ay, na, 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 na! Como apuros delicado Pero de ver se me antoca La de los labios pintados La de los labios pintados Míralo, 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 míralo Cuatro rosas en relieve, cuatro rosas en relieve Dibujaron los pintores, pintadas como se deben Pantadas como se deben, vaciadas quedan las flores Revueltas con agua nieve, revueltas con agua nieve Parejito, parejito No sea preciso, olvidarnos sea preciso Era nuestra obligación, de tu boca salió un rizón Para olvidar tu traición, para olvidar tu traición Que tu corazón me hizo, que tu corazón me hizo Cortitos porque vamos a tocar mucho Si rinda esta velada Vamos a bailar de todo un poco Un brincaíto, un taconeíto Se llama el Bábido Navido Para toda la chaviza Para Monse Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Se me ha quedado el rudo A la joven que yo bajaba Bienvenido, Bábido Navido Donde esta su esposa Navido Componiéndose el vestibido Bailándose el meina Ven a tigas Bábido Navido Un cordón de churumbe Es para toda la chaviza Que les gusta bailar los zapateados Música El que quiera ser mi amigo Que les gusta bailar los zapateados Que les gusta bailar los zapateados Que les gusta bailar los zapateados Y la chaviza Bienvenido, Bábido Navido Donde esta su esposa Navido Componiéndose el vestibido Arreglándose el meina Ven a tigas Bábido Navido Un cordón de churumbe Allá para atrás de Prissy Y sus cachorros Abóconos ¡Epa! ¡Epa! Me lo voy a dar Del corazón amarillo Soy sabroso como el pamo Soy como el filoncillo Señoras y señores damas y caballeros les vamos a presentar este tema que ya anda con todo en las redes sociales y en todas las plataformas digitales un tema que grabamos con un gran artista un gran señorón en la música norteña con este tema de los guardianes del amor un fin con los compañeros diferentes se llama propiedad privada para que todos sepan a que no me pertenece con sangre de mis venas te marcaré en la frente para que te respeten aún con la mirada sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada tenerte solo mía mi propiedad privada tenerte solo mía mi propiedad privada para que todos sepan a quien te pertenece con sangre de mis venas con sangre de mis venas te marcaré en la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada que no se entreba nadie a mirarte con ansia y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada tenerte solo mía mi propiedad privada tenerte solo mía mi propiedad privada ahí se los encargamos guapanjeros diferentes y los guardianes del amor se llama el sombrerito señoras y señores porque la música es cultura y los zonas huastecos nos representan la sierra, la cañada y la huasteca se pintan solos para bailar la música huasteca y aquí tienen los guapanjeros diferentes para disfrutar esta noche María Copa Marcelo María Llejón este son del sombrerito es un bonito guapanco y es un bonito guapanco este son del sombrerito este son del sombrerito es un bonito guapanco y es un bonito guapanco y este son del sombrerito Que no pasó muy bonito, al que nos va zapateando No recio pero querido, pero se alegra el bandaco Yo soy aquel guapanguero, con violiquita y carana Con violiquita y carana, yo soy aquel guapanguero Yo soy aquel guapanguero, con violiquita y carana Con violiquita y carana, yo soy aquel guapanguero En todo México entero, mi huastecas engalando Y a veces traigo sombrero, o a veces traigo tejana Y a veces me gorro, casi siempre Puse mi sombrero en venta Por ver si eras entendida, por ver si eras entendida Puse mi sombrero en venta 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 Dormido estaba y te vi cuando me dabas la mano Puse mi sombrero en venta Y para salirte ayer, por Dios y curarse en vano No hay consuelo para mí Puse mi sombrero en venta Puse mi sombrero en venta Traigo grandes sentimientos, por lo que mi alma desea Traigo grandes sentimientos, por lo que mi alma desea Para decirte lo que siento Cuánto idioma, cuánto idea Cuánto espacio y pensamiento Quisiera verte y no verte Quisiera hablarte y no verte Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitarte Para no dejar de verte Oye, para los barreras Ahí quedó Igualitos, hombre, parecen de ballet Qué bonito se oye esa tarima Nos están pidiendo también el tema de Sigo de Pie Allá para mi amigo Javier Barrera ¿Cuál? ¿Esta cobardía? ¡Esa cobardía! ¡Esta cobardía! Ahorita le cantamos Que al cabo nos faltan un resto de temas A esta noche Guapangueros Diferentes Traiéndole lo mejor de su repertorio Muchas gracias La Tuxpellita Ahorita le cantamos Que al cabo nos faltan un resto de temas Ahorita le cantamos A unos poco Ahorita nos amanecemos Un saludo allá para nuestro amigo Para nuestro gran amigo El Arqui Para Migue Y para el cotorrito Para los hermanos Martínez Y les recordamos Y les decimos Que de aquí de la cañada Y la sierra Y toda esta parte Del Valle del Biscital El 9 de noviembre Tenemos una cita Ahí en el Benito Juárez Como todos los noviembres Una gran velada Nos vamos a pasar El 9 Allá El 9 de noviembre Para ser exactos A disfrutar de esta velada Del otro lado del portón Sigo de pie La ladrona Te amo Mariposa traicionera El tema del Sacabandula Huazanga Y todos los zones huastecos Los huapangueros diferentes Una música variada Para todos y todos Vamos a llevarse Este tema Se llama Del otro lado del portón Andele Y no baila Porque no quiere O no trae pareja Una de las dos La izquierda o la derecha Por andar robando ajeno Me he pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros Porque estaba en mi casa Me la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno Que no me he pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La porque estaba en mi casa La porque estaba en mi casa Me la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Estoy en el otro lado del portón Estoy en el otro lado del portón Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que se llama aquel poema No te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Señoras y señores, amigos y amigas Para seguir bailando y disfrutando Para todos los de San Cristóbal Ahí le va tu tema, se llama esa cobardía ¡Vámonos! No se da ni cuenta Y cuando la miro por no delatarme Me guardo suspiro De mi amor callado Se esconde con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Y hasta me sonrojo Que su alma fría Es la que me atormenta Que ve que me espero Y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Y hasta lejos Y hasta lejos, lejos de la identidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Ahí está! Allá para mi copa, lejos ¡Ahí está! No se da ni cuenta Que me he concedido A más cálidos besos Que no me ha pedido Que su alma fría Y la que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¡Complacido! Servidos y complacidos con estos temas Decíamos hace rato Que a eso venimos y a eso estamos ¡Órale pues! El ausente, el borracho, el campechano Y la leva Para los amigos de Iztacapa ¡Hasta California! ¡Allá se va el saludo! ¡Se llama! Empezamos con el borracho Luego el campechano, la leva y el ausente Asegure la pareja Y tómese un trago de cerveza, de tequila O de agua Porque este popurrí de guapangos Tal cual Cantamos un popurrí de canciones Un popurrí de corridos También hacemos popurrí de sones huastecos El tema se llama ¡El borracho! ¡Hola Santi! Aquí tienes tus guapangos Arriba Iztacapa Gente bailadora Cuando el borracho no cae No hace falta que lo tome No hace falta que lo tome Cuando el borracho no cae Cuando el borracho no cae No hace falta que lo tome No hace falta que lo tome Cuando el borracho no cae Y si dinero no trae Dependiendo de la vez costo hombre Ya estoy seguro que no hay Borracho que trae el hombre ¡Vamos Jocín! ¡Vamos Jocín! Viniendo de ella del puerto Con rompa sal de herradura Con rompa sal de herradura Veniendo de ella del puerto Estaba un borracho tuerto Morían de encender una creda No estaba trompiendo un puerco Sacándole la basura Soy soldados de Levita De esos de caballería De esos de caballería Soy soldados de Levita Soy soldados de Levita De esos de caballería De esos de caballería Soy soldados de Levita Y le dije a mi güerita Abrázame vida mía A ver si así se me quita Esta terrible agonía La leva que yo tenía El tercio pelo por dentro El tercio pelo por dentro La leva que yo tenía La leva que yo tenía El tercio pelo por dentro El tercio pelo por dentro La leva que yo tenía Esa leva no era mía Que la regaló un sargento Besos de caballería Deja de ser corregido Deja de ser corregido Deja de ser corregido Más que a mi madre querida Mujer te estoy adorando Más que a mi madre querida Pero me estoy condenando Porque ella me dio la vida Porque ella me dio la vida Y tú me la estás quitando Más que a mi madre querida Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada, estrellita regociente Si tienes amor pendiente, puedes darle retiro Ya llegó el que anda vaciente, y este no perdona nada Acuérdense de toda la cañera, don Adrián Vamos a ganar Desde Quetzalapa Hasta Iztacapa Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria Pero no de mi memoria, ausente de mí estarás Pero no de mi memoria, ausente de mí estarás Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria De incapacita y verás, para mí es una gloria Que para mí es una gloria, no sé qué te quiero más ¡Adiós! 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 Ahora pues, lo digo por el compa Juve Ahora, ah no, ando bailando, pero compa lejos, perdón Estamos y caballeros, continuamos la música de Guapangueros Diferentes aquí en Iztacapa Muchas gracias por invitarme y compartir la música de Guapangueros Diferentes A todos los organizadores, los que se encuentran aquí en México y los que están en la Unión Americana Gracias por el apoyo, gracias por compartir la música de Guapangueros Diferentes esta noche Vamos a llamarle de todo un poco, Lumpillo Dicen los amigos de La Cañada y los barranqueños quieren escuchar una cumbia al repertorio de Guapangueros Diferentes No me digas que ya te vas, como de aquí nos vamos hasta como a las seis Luego les decimos pa' cuándo Vamos a disfrutar de esta noche, como si la última fuera a disfrutar de la vida Porque recuerden que todo esto se hace de momentos Los malos ni pa' acordarse Y de los buenos hay que vivirlos al máximo Se llama, no me digas Que ya te vas Los Guapangueros continúan, ándale Para el amigo Chejo Para el señor Aceli Para Ceci Para Monse Que ya te vas 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 No puedo vivir sin tu calor La vida te me atrapa si no estás aquí La noche te deja ver cuando me fría La soledad me atrapa si no estás conmigo La soledad me atrapa si no estás conmigo No me digas que te matas Que ya te vas 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 Por culpa de ti yo mía Por la vida y mi vida Por no guardarte nada Por sentirte mía No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando Si todo te he dado Sabes que más no te puedo dar No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me quitas la vida Nunca va a moriría Ni que todo es mentira No me digas que ya te vas Y desde Monterrey, Nuevo León En las percusiones El amigo Nano Macho, Cesu, Elargo, Mejó, Su, Duy, Frío Macho, Ceu, Elargo, Mejó, Su, Duy, Frío La soledad y el rapa Si no estás conmigo Me retomo hacer el cielo Vivi contigo No digas que te macho Te as beiciino vivo Y claro estoy pegando Por quererte así Porque te entrega Todo si te eran de mí La culpa ha sido mía Por darte mi vida Por no guardarme nada Por sentirte mía No me digas que ya te vas, no me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando si todo te he dado, sabes que más no te puedo dar No me digas que ya te vas, no me digas que ya no regresarás Porque me quitas la vida, si te barbarirías y que todo es mentira No me digas que ya te vas Te vamos a presentar una cumbia 100% romántica De la producción de los compañeros diferentes Puras de Joana, así se llama Y este tema se llama ¿Cómo olvidar? Para toda la chaviza, para todos los enamorados De todo un poco ¿Cómo olvidar? La magia del primer encuentro, la primer mirada ¿Cómo olvidar? La timidez del primer beso, tierra enruborada ¿Cómo olvidar? Tu sueño arriesgando mi espalda y abriendo su camino Para llegar El primero que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si llores de alegría estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo soy otoño y tu primavera Aún siéntate prevé ser como la vez primera Yo te amo y te amarelo La vida entera Nos amamos por igual De qué manera ¡Epa! La vida entera La vida entera La vida entera ¿Cómo olvidar? Si llores de alegría estoy celebrando, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo soy otoño y tu primavera Aún siéntate cremecer como la vez primera Yo te amo y te amarelo La vida entera Nos amamos por igual De qué manera Se llama el Sacamandú para ustedes La noche de baile La noche es de baile A ver quién se cansa primero Búsquelo, búsquelo Bahía Búsquelo, búsquelo, búsquelo el ambiente va empezando, salieron los bailadores. Ay, na, 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 entre buenos cantadores, siempre estamos comentando, ay, na, 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 ay, na, 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 que se acaban dos señores, es el rey de los huapangos. Ay, na, 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 ay, árboles quisiera ser, de aquella puerta Florida. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 De aquella huerta a Florida, árboles quisieras hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 desde Arizona, un saludo hasta San Juan Amajac, dice Andale chingados Comate también, saludos Señoras y señores, después de haber bailado este popurrí de Guapangos, les vamos a presentar un par de temas que grabamos apenas hicimos un dueto con el señor Miguel y Miguel, allá desde Guamuchil, Sinaloa y también con los viejones de Linares, algo para echarse un tequila, una cerveza bien a gusto, contento y feliz les recordamos, les decimos que para que todo llegue a feliz término, vamos a portarnos como hasta ahorita, y cuando empecemos este tema, pégase un grito porque decimos nosotros súbele todo a la música, poco no para el amigo Tani Rebolledo Andale viejón y casa de locos, saludos para todos los chavos ahí está, órale pues empezamos con este tema, se dice me voy a quedar contigo al fin ya se me hizo me voy a quedar contigo al fin ya se me hizo tarde me voy a quedar contigo al fin ya se me hizo tarde me voy a quedar contigo ahora que ando contento porque ando como quería hay que vivir el momento mañana será otro día su baile todo a la música su baile todo a la música porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver acuérdense acuérdense ¿a poco no? pongase un trago viejón ahora que ando contento porque ando como quería hay que vivir el momento hay que vivir el momento mañana será otro día su baile todo su baile todo a la música su baile todo a la música porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver miren nada más ahí se los encargamos con los viejones de Ninaros de este beat les vamos a interpretar ese tema se llama A Cada Rato A Cada Rato miro tu retrato a cada rato estoy pensando en ti mi vida se ha llenado de ilusiones palpitan emociones aquí dentro de mí y pídese otra lo que hacen los amores cuando llegan mi pobre corazón se transformó no sé si me estoy riendo estoy llorando y aunque nunca he cantado estoy cantando a ti A Cada Rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti A Cada Rato A Cada Rato miro tu retrato no cabe dudar que estás en ti lo que hacen los amores cuando llegan mi pobre corazón se transformó no sé si me estoy riendo no sé si me estoy riendo estoy llorando y aunque nunca he cantado estoy cantando a ti A Cada Rato A Cada Rato pienso en tu cariño y como niño te busco a ti A Cada Rato A Cada Rato miro tu retrato no cabe dudar tú estás en ti se llama se llama la Azucena ven y llaman a ustedes señoras y señores allá para nuestro amigo Santi arriba en los barreras viejo que bonito es en el cielo el lucero y la estrella qué bonito es en el cielo el lucero y la estrella y se llama como chanelón y le dice a la doncella tú eres mi único Consuelo eres la Azucena Bella así se baila la música huesteca que bonito y que primor que es cuando se ve la estrella se le pone el descendor los patios de una doncella y diciendo con amor que eres la Azucena Bella y acuérdese de California hola Grejón me llamo a mis amigos de Santiago, California de San José ay qué cielo tan oscuro las estrellas voy mirando ay qué cielo tan oscuro las estrellas voy mirando ay qué corazón tan duro tiene la que estoy amando nomás me dicen que sí pero no me dicen cuándo mujer te estoy adorando pase a mi madre querida mujer te estoy adorando pase a mi madre querida pero me estoy condenando porque ella me dio la vida porque ella me dio la vida y tú me la estás quitando que bonito de veras que sí lástima que sea poquito órale pues allá para la gente que viene desde Mestitlán dice y la raza que viene desde las grutas Tolantongo bienvenidos muchas gracias donde quiera que andamos presumimos nuestra raza de aquí de la cañada desde San Cristóbal desde Cardonal desde Iximiquilpan a disfrutar de esta de esta fiesta patronal aquí en honor a Santiago de Apóstol ¿verdad? Santiago de Apóstol Hermosísimo Lucero y Mariposa Traicionera ahí lo va o si mal es el tema se llama Hermosísimo Lucero continuamos Hola Santi en donde te hay a sermosísimo Lucero a quien te estás iluminándole la vida mientras que aquí sin ti soy muy lástima riero muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofende Quisiera estar en donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes tú eres el sol que se logra al existir tú eres el agua con que se apamatice tú eres el aire que respiro para vivir tú eres la tierra donde al fin descansar Chiquitita Eres más difícil que fumar bajo el agua mamá Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido es que en el fondo de mi copa te estoy viendo y desde el fondo de esa copa tú te burlas con esa risa que me mata el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofende Quisiera estar en donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Tú eres el aire que respiro para vivir Tú eres la tierra donde al fin descansar Qué bárbaro el verdadero maratón de baile en esa velada hay música para rato la nueva imagen nuestros colegas nuestros grandes amigos también de la alborada hasta como eso de las seis esto sierra esta velada una noche inolvidable haciendo historia Ixtacapa un gran evento mil felicidades a todos los barranqueños y a todos los Ixtacapa unidos por siempre vamos a llevar el tema se llama El Mecate ¡Adiós para mi amigo Paquito! 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 De nada sirve que hoy de todo te arrepientas Porque las penas hacen triste tu vivir Cuando te fuiste otro amor toco a mi fuerza Como no estaba pues yo le tuve que abrir No soy el negate que cargue tus penas En malazo buena siempre estuve junto a ti A mi que me importa que ya no me quieras No soy tu escalera pa' que vuelvas a subir Guapango para ustedes a bailar Y no baila porque no quiere Porque esta pista 100% encarimada Pocas veces se ven Gracias Al entusiasmo De Santi el delegado Y todas las organizaciones Este cielito lindo, lindo cielito que canto aquí Tiene del agua seca Cielito lindo, no más por ti Ese cielito lindo, lindo cielito que canto aquí Tiene del agua seca Cielito lindo, no más por ti No más por ti, no más por ti Y no lo desprecies Porque serás culpable Cielito lindo que se regrese ¡Suscríbete! Dicen que no se sienten, cielito lindo, la despedida Dicen que no se sienten, cielito lindo, que tú es mentira Dicen que no se sienten, cielito lindo, la despedida Dile que te lo cuesta, cielito lindo, que eso es mentira Que eso es mentira, que eso es mentira, ser que se adora No todo se sienten, chiquita mía, hasta señora Unos recuerdos sonarias Y entre cortinas grandes y azules rejas, y azules rejas Estaban dos amores, cielito lindo, dándose quejas Entre cortinas grandes y azules rejas, y azules rejas Estaban dos amores, cielito lindo, dándose quejas Dándose quejas, dándose quejas, y se decía Estaban dos amores, cielito lindo, se dejaría Estaban dos amores, cielito lindo, que bonito Ay, qué triste es querer, como he querido, como he querido Yo quise una mujer, cielito lindo, y la he perdido Ay, qué triste es querer, como he querido, como he querido Yo quise una mujer, cielito lindo, y la he perdido Y la he perdido, y la he perdido, yo fui su dueño Y toda la vuelvo a ver, cielito lindo, cuando la sueño Señoras y señores, damas y caballeros Después de este par de temas, viene una gran sorpresa A todos aquellos que compraron un boleto para la rifa Para llevarse esta noche, esta madrugada Un capital en efectivo Apenas póngase contento y feliz porque ya viene la rifa El tema se llama Cruzando el Puente Baile, goce y disfrute Ya parece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo, vaya hermoso Si se divisa tu pradera, a ti mi río Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quince se quedó Por no saberme comprende Hasta California Hay que irse una chévere Adiós, estados unidos, me despido Es su belleza y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Miren nada más Que en homenaje a los cadetes de Linares Así se llama el disco de los guapanqueros diferentes Para que no se olvide De aquellos tiempos Temas que grabamos hace rato Se llama No vuelvo a mar Y ya viene de arriba Dice la compa Santi ¿Por qué anda, Santi? No vuelvo a mar Ahora compa al lado Conta y promueganelo Ni a cautivar Mi vida y las pasiones No vuelvo a amar A tan breles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una vez pasaquera Y él no le anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Y a sentir Lo que ahora siento Ya viene de arriba No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Viene nada más Le vamos a cantar la canasta Y luego sí, Santi Y toda su delegación Van a llevar a cabo Una rifa Allá para nuestro amigo El Arqui Y para todos sus camaradas Voy a pintar una raya Con los que les quedé Con los que les quede el saco Porque todo lo que tengo Mi trabajo me ha costado Es que unos andan ardidos Y otros que andan bien quemados Dicen y dicen de mí Es bueno que anden hablando Porque eso quiere decir Que ellas se están preocupando Quieren conocerme bien Piquenle la cresta al gallo Unos dicen las canciones Y otros Y otros nomás las declaman Unos que cantan muy bien Y otros que no cantan nada Se ponen a criticar Y ni los danos alcanza Para el Arqui Que me acompañe el mariachi A un conjunto norteño Guapangueros diferentes A poco hay otros Con la banda de mi pueblo Para cantarle a mi gente De los corridos más buenos Las mujeres son bonitas El dinero da placer No soy monedita de oro Ni a todos les caigo bien Sé que a algunos va a gustarle A otros les va a doler El corrido lo compuse Porque se me dio la gana Y esta canasta de huevos Cada quien su parte agarra No más no le apriete mucho Que los quiebran y se embarra Señoras y señores Gran rifa Necesitamos una mano santa Aparte de las de nosotros A ver quien se anima A venir a darle vuelta a la tómbola Y a sacar estos premios Porque a lo que veo Hay un pastel Que está dividido Con puros de a mil Miren nada más Hay otro pastel Que está dividido Con puros billetes Puros billetitos No sé A ver Santi A ver en seis Oh puros de a quinientos Miren nada más Ese pastel Nada más una persona Se lo va a llevar Va a ser historia Esta noche Esta velada Porque son tres rifas Que se van a llevar Un capital en efectivo Ándale Este Regalito de pastel Está distribuido En puros de a cincuenta Pero creo que son diez mil ¿De cuánto es el de a mil Santi? Cien mil Cien mil nada más Hoy Son cien billetes De a mil Ah bárbaros Ya me daban ganas De agarrar los pasteles Y correrle Estén atentos Porque el que se lleve Los cien mil Hay que ponerle Guardaespaldas Ah porque Si este Se va cargado el pastel A ver quien viene A hacer Mención de esta gran rifa A todos los que compraron Boletos Necesitamos una mano Que sea santa No tan santa Ah pero Como la de Santi Pero que No haya agarrado Una cuba Un tequila Órale Una mano santa Solamente Alejo de la alborada Alejo de la alborada Puede ser que Ah Mano santa Mano santa A ver si es cierto Están contentos Y atentos Contentos Y felices Arriba Iztacapa Eso Esta gran noche Gran fiesta Está siendo espectacular Verdad de Dios Haciendo historia Toda la barranca A ver Un niño que esté despierto O una niña que esté despierta Aquí le pedimos Véngase para acá Allá alzó la mano Véngase para acá Aquí le vamos a dar vuelta A la tómbola Aquí no hay nada De mano negra Ni mano blanca Ni mano sucia No hombre aquí está el niño Mira Ahí está el niño Viene con muchas ganas De sacar Un premio Ahí vamos a buscar Otro niño Que tenga ganas De sacar otro premio Que sean tres niños Para no Andar batallando Para que no digan Ah no es que sacó un boleto Ya viene Ya vienen los dos Véngase los dos A ver señoras y señores A los cuantos números Quieren que salga El primer boleto Premiado De los cinco Para abajo A los cinco A los tres O al uno Dicen que no hay quinto malo A los diez Para que se haga más De que siquiera Como a las cinco De la mañana Que salga la rifa Porque son 130 mil pesos A ver Órale pues El chiblido De los caballeros Órale El grito De las damitas Como siempre Empezamos Santi quieres decir Unas palabras A ver Hola Buenas noches Señores Y a toda la gente Que está aquí Asistiendo En este Pueblo de Iztacapa Les agradezco Que hayan asistido A esta feria Dos mil veintiatro Soy la delegada De este pueblo Me siento orgullosa De haber organizado Esta fiesta Gracias a toda mi gente Que me ha apoyado A todo mi comité Que está conmigo Y nunca me ha fallado Hay detalles Hay detalles Muy pequeños Pero eso no pasa nada Yo los quiero mucho Y los respeto Y respeto a toda la gente Y ustedes lo saben Y me siento orgullosa Ser de aquí De Iztacapa Y les agradezco Que hayan venido A asistir En esta fiesta De Iztacapa Dos mil veinticuatro Al honor Del señor Santiago Que es Mi tocallito Él es Él es Una persona Que amo Porque él es El día de mi cumpleaños El veinticinco de julio Y me siento Muy contenta De haber organizado Esta fiesta Para todas ustedes O todos ustedes De estas comunidades De Chalmita Tecomate San Pablo San Cristóbal Atlanta Houston Toda la gente Que me acompaña Y toda la gente Que me ha apoyado Gracias Muchas gracias Les agradezco Infinitamente Su apoyo En verdad Se los digo de corazón Muchas gracias Tolantongo San Cristóbal Atlanta Toda la gente Que me ha apoyado Muchísimas gracias Créeme que Allá arriba Es un Dios Que se les va a agradecer Mucho Y me da mucho gusto Y me siento orgullosa De haber organizado Esta fiesta Con toda la gente De este comité De mi pueblo Muchísimas gracias Y aquí con los tíos Que estuvieron conmigo Gracias Guapangueros Alborada Alejo Que te quiero mucho Te amo Bebé Y un nuevo trío Que invitamos Que la verdad Toca súper bien También me gusta Nueva imagen Gracias Gracias Muchas gracias Adiós Entonces Así mero Nada más Ahora sí Que se venga La rifa Estén pendientes Porque La primera rifa Se va a llevar 10 mil pesos Ahí le va A ver A ver Quien carga la tómbola Para que vean Cómo va a salir El boleto Acá en medio Traigan la tómbola Acá en medio Para que le den de vueltas Tómbola Denle vuelta La tómbola Porque aquellos que hicieron El sacrificio De comprar un boleto Dos o tres Tienen Tienen la oportunidad De llevarse Ya sea 10 mil 20 mil O cien mil ¿Va? Eh Son tres lugares Ándele El primer A ver Santi 10 20 Y cien Ahí quedamos Más que Reactificados A ver Le vamos a dar La primera vuelta Y dicen que No hay quinto malo A los cinco números Sale El primer Pero rápido Rapidito Para que No se vaya A alargar De aquí a las seis Y luego Los que vienen A bailar Se queden con ganas De seguir bailando Porque viene La alborada Y vienen Los amigos De la nueva imagen Ándele pues Desde Techima Desde Techima De Meritito Sacualtipán Radicando Ándele pues La primera vuelta Y el primer número Descartado De este Premio De 10 mil Ahí que nos pasen El dato Y saque el boleto Ajá Y trae llave Para que no haya chanchu Ándele Lo más correcto Es eso Eso es lo más correcto Ah La delegada Para que no haya mano negra Dice Órale Sacan el primer boleto Descartado El primer boleto Que está descartado Y ya no tiene Chance De ganarse Ni los 10 Ni los 20 Ni los 100 Es A ver Todavía no puede Un boom Para el que está abriendo El candado Ya está abierto Ahora sí La niña La niña ¿Cuál es el primer número? ¿Cuál es el primer número? Ahí está el micrófono De Carlos Este Santi Por aquí El primer número Descartado De esa lectura Carlos El número 145 El número 145 El número 145 145 ¿145, Carlos? 145 De los 10 Ahí está Ahí está Órale A los que compraron Un boletito Y están cardíacos De llevarse Los 10 Los 20 Los 100 Órale Ahí está El segundo boletito A ver Inca Ahí está El segundo número Que queda afuera Es el número 74 Luis Ortega De Atlanta, Georgia 74 Segundo número Viene el tercero Viene el tercero Viene el tercero Y le recordamos Y les decimos Que si no se encuentra El señor Si no se encuentra El señor O señora Mujer Para que Este No se quede Que digan Que le brinque No El boleto Que salga ganador Se le va a hacer Llegar su premio A donde esté Donde se encuentre Para que no haya brincos De nada Es el tercero Que viene A ver Carlos Es el número Número dos El número dos Que queda afuera Ándele Digo Guzmán Ahí quedó El señor Guzmán Queda afuera Viene el cuarto número Viene el cuarto número Ahí está Ahí está Dele dos vueltas Y como quiera Va a salir Órale No hay Aquí no hay Hasta llave traía Órale Viene el cuarto número Y dale otra vuelta De otra vuelta Mientras sale Carlos Con el número ¿Cuál Carlos? El número Es el número Cuatrocientos cinco Armando Martínez Cuatrocientos cinco Llevamos cuatro ¿Verdad Carlos? Llevamos cuatro Viene el número Viene el número Ganador Viene el número Ganador Árale pues El número Ganador Es el número Cuatrocientos setenta y cuatro Angie Oliver Espinosa De Chalmita A ver Si está aquí Que alce la mano Este número Ganador Y si no Queda registrado Que mañana Se le entregan Los diez mil pesos O cuando quiera Venir a partir De al rato ¿Ya llegó aquí? Ah Se encuentra En la planta Georgia Pero ahí está Su mamá Ahí está su mamá A ver A ver ¿Dónde está? ¡Fuerte el aplauso Para el ganador! Para su hermano Está cardíaca Esta noche Esta madrugada Ya salió El primer ganador De los diez mil pesos Angie Oliver Espinosa Y para la delegación 474 Que deje siquiera La mitad A ver ¿Dónde está la ganadora? ¿Dónde está el ganador? ¡Véngase para arriba! ¡Órale! Es que Esto está haciendo historia Esta noche Yo creo que no había habido Una arriba Ni de diez Ni de veinte Ni mucho menos De cien mil pesos Aquí En esta noche ¿Ah? Ya Se van A entregar La de diez mil A ver Fuerte el aplauso Para el ganador Te la sacaste Mira nada más Oye Lupillo Aquí dice que Las reglas De la rifa Es que Otra vez Se vuelvan a regresar Los boletos Que salieron Ahí Para que tengan chance De Volver a participar En el segundo Miren nada más Que sea menos Que sea menos el ganador O que sean Todos juntos Todos Hay que diga el delegado Que tenga el mismo chance El ganador O los que no ganaron Ándele pues Ustedes digan El ganador ya no El ganador ya no El ganador ya no Miren nada más Así está cierto Que tengan la oportunidad Los otros cuatro Que no salieron Este Número que viene Que viene de veinte mil Va a salir Va a salir al tercer Número Para hacerlo Tres numeritos Y viene Ya van adentro Los cuatro números Que no salieron Ganadores Tiene nada más Estaba sacando El de cien mil No Es el de veinte Es el de veinte El que viene El segundo Segundo lugar A ver pues A ver el niño Que va a sacar El premio Córrele para acá Hijo Porque el primer número Que va a quedar afuera Del premio de veinte mil A la una Ahí está A la una A la una Ahí quedó Ahí quedó El uno Dale vuelta otra vez Porque Carlos va a decir El número uno Que queda afuera El primer número Que queda descartado Es el número Trescientos cuarenta y seis Rigoberto Hernández Ahí está El segundo número Échale ganas Échale ganas Échale ganas Échale pues El segundo número Que queda afuera ¿Cuál es Carlos? Dale vuelta otra vez La tómpola El segundo número Que queda afuera Es el número Trescientos sesenta y tres Apolonia Ramírez Ándele pues Quedó afuera Dale vueltas Viene El número ganador El ganador de los veinte Es haciendo historia Esta noche El ganador de los veinte ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? El número El número Que gana Es el número Trescientos cincuenta y nueve Ebencio Barrera De Chalmita ¡Ah! ¡Bárbaro! ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿Cuál es el ganador Carlos? Ebencio Barrera De Chalmita El número Trescientos cincuenta y nueve Gira nada más ¡Órale pues! El número ganador ¡Fuerte el aplauso Para ese ganador De los veinte mil! Ese es el ganador Viste Como quiera Compró su boleto Aunque no vino al baile Tiene su representante Mientras no sea Su retrasante Que se quede Con los veinte Y que se los lleve Si es Si es Si es Ese es Ese es el premio ¡Ahí quedó! Señoras y señores Damas y caballeros Pendientes De esta Gran rifa De los cien mil Porque Verdad de Dios Que están haciendo historia En este gran pueblo Aquí se ve Que hay organización Viene el niño El niño que va a sacar Los cien mil pesos Son tres números Tres números Que vienen Rapidito Rapidito Pendientes Porque Ya escucharon Quien se llevó Los diez Quien se llevó Los veinte Ahora se van a llevar Los cien Y tráiganle seguridad Porque el camino Porque el camino está Muy resbaloso Y con tanto dinero No se va a resbalar ¡Ja, ja, ja! ¡La chingados! ¡Órale! ¡El primer número que sale! El primer número que queda Descartado Es el número 206 Paola Moreno Hernández Quedó Fuera Bien, tío Niño Véngase para acá Porque son tres números Ahora, chingados Dicen que si se gana Si se gana Los cien mil El ganador Le va a dar algo Porque el de diez Y el de veinte No dejó nada ¡Órale, chingados! ¡Ahí está! ¡El segundo número! El que quedó Fuera De este De esta ruleta ¿Cuál es, Carlos? El segundo número Que queda afuera Es el número Doscientos veintiuno Rigoberto Calderón Chiquititas estuvo Oire nada más Cardiaca 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 Ahí viene el número Ganador El número Que se va a llevar Los cien mil Que quede registrado En las cámaras Y los que están en vivo Allá los que compraron Boletos Y están en los Estados Unidos Dijo ¡Ey, coge! Estuve cerquitas De llevarme El premio De cien mil pesos Y de nada más ¡Ahí quedó! El número ganador A la una A las dos Y a las tres El número Número ganador Es el número Ya lo digo Todavía no Ya, ¿verdad? Ya, hombre Ya, por favor El número ganador Es el número Quinientos veinte Daniela González Mata de Chalmita ¡Ay! Se va a comprar Una huerta Seguro ¿Quién, Carlos? Número Quinientos veinte Daniela González Mata de Chalmita ¡Ala, chigás! ¡Qué suerte! En Chalmita Se quedaron los premios Allá se quedaron Los premios Ok Aquí nuestra delegada Recibe el premio Ella se lo entrega Allá A la persona Que gana ¿Es? ¿Sí se encuentra aquí? ¿O se encuentra Su representante? ¿Se lo va a entregar La delegada? Lo va a entregar La delegada Oigan Lo va a entregar La delegada Porque si ya Ese no lo entrega Dice Ese no lo entrega Ahí viene su esposo ¿Sí? Sí es Qué bárbaro Con razón Andaba contenta Y feliz Ya nos vamos Ya nos vamos Le vamos a presentar La ladrona Un pedacito de Te amo y vámonos Gracias amigos Amigas Señoras y señores Que viene Alborada El repertorio De Guapanguero Se está culminando Se llama La ladrona De los temas románticos Muchas gracias A todos los enamorados No nos queremos ir Sin antes tocar Estos temas Gracias Eres la ladrona Que me robó El corazón El corazón Que yo guardaba Un para mañana A ganar Por qué razón Le hiciste amar Lo que en la vida Mi corazón Mi corazón Tiene que estar Cuidado Tándalo bien Y lo ha robado Cuidame Quierme Bénsame Mi mame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Tándalo bien Y lo ha robado Cuidame Quierme Bénsame Mi mame Así Sí Tú ¿Por qué razón Sin consultar Le hiciste amar Lo que en la vida Lo que en la vida Aún me enamore De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Cuidado Tándalo bien Y lo ha robado Cuidame Quierme Bénsame Mi mame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Tándalo bien Y lo ha robado Cuidame Quierme Bénsame Mi mame Sí Porque no puede faltar Esto de par de temas Para todos los enamorados Guapanqueros diferentes Este par de temas Son como una bandera El tema se llama Te amo Caballeros Primeramente queremos Agradecer a Dios Y a los organizadores Por permitirnos Llegar a este bello lugar De esta capa Más de 18 años Hace casi dos décadas Otra vez No hubo panqueros Diferentes Ahora compáralo Ay si nos hubiera Al visto Estábamos Estábamos Ahí sentados Prende a ver No podía faltarnos La luna Que hablábamos De todo un poco Y todo nos causaba risa Como los dos Yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Se la sabe Se la sabe Dice Con esta palabra Buena Buena Señoras y señores Amigos Amigas Les vamos a cantar un tema Que grabamos allá Por las calles De Nueva York Un tema 100% romántico Que se llama Atrapado Que gracias Y una disculpota A aquellos que nos encantamos A complacerles No le vamos a decir adiós Una compromiso Gracias Disculpa Disculpa No me das la hora Te dije Recuerdas Y tú mirando a tu reloj Y te grites A las seis Vuelta Te me vestía la cara Y dije Dios mío Qué guapa Y en ese mágico momento Yo me enamoré Que Jura en ese preciso instante Que te atraparía Que tú serías por amor Completamente mía Resulta que al pasar el tiempo En la trapa he decidido yo Y para tu conocimiento No busco salida Niña Oco bañado en este cielo Boca sabor en caramelo Mi mundo lleno de amor Niña Lo que me llené es tu nudo Si siempre es de mi fortuna Nunca me apagues tus ojos Porque te amo Gracias Hasta la próxima esta capa Gracias ¡Gracias! Vamos y caballeros Queremos agradecer Primeramente a Dios Que es el señor Santiago El patrón de este lugar Por permitirnos llegar A este bello lugar Dios me lo bendiga Y mañana y siempre Muchas gracias Que la música Que la música de papajeros Diferentes Se quedan con la elaborada Y luego va Con la nueva imagen Con permiso Gracias Hasta la próxima Muchas gracias Síganse la pasada bonito Hasta la próxima Gracias 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 Fotografía y video Elegance Fields Gracias 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 Gracias